Los Amigos de Clave R.M. Con el Clary Productions Ya se lo saben, puros no shit Chale con Baer y Ahora venimos con todo y vengo más preparado No quiero acercarse tanto porque suenan los disparos No intenté meterse mucho ni cruzarse pa' este lado No sabe lo que es del ojo, les tiene bien preparado Me critican porque tú a cada rato No me importa lo que digan los datos Mientras ustedes de mí sigan hablando Me preocupo más por tirar el humor Otro viaje exótico estoy preparando Con la gente que a mí me acompañó Buena vida, buen momento, buenos ratos Relajado me la paso, siempre en el avión Buenas tardes a acompañar Quieren agarrar mi escuela pero siguen confundidos No saben que esto es talento con un poco más de brío ¿Qué importan las malas vibras? Que a ti me gustó mi estilo Voy a seguir produciendo y hacer más largo el camino Me critican porque traigo el doble vaso No critiquen lo que ya les canté Voy a gusto en el trabajo, me la paso Roleteando por las calles A veces dejo chimisco en el relajo Eso lo hago nomás pa' verte bien Me despido, voy a relajar un rato Réndalo para que zumba también ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!